El gordo, 15 millones de pesetas por serie. Nos ha tocado el gordo. ¿Quién no ha soñado alguna vez con poder hacer esto? Usted es un tirano, usted es un patrón. Yo me voy a casa con mi Pilar y mis chicos. ¡Viva la libertad! Pero eso sí... ¿Qué estás diciendo? Antes de hacerlo... ¿Qué quiere decir eso de antes? Pues antes, antes... Asegúrate que es verdad. ¿A quién se le diga que has cambiado 15.000 pesetas por un cordero? Del director nominado a un Oscar, Juan Antonio Bardem... Esta noche buena cenaremos corderito asado. Una tierna historia... ¡Bolita, yo quiero que se llame Bolita! Escrita por Alfonso Paso. ¿Un cordero? Mi cordero, Bolita, me lo han robado. Felices Pascuas. En 8 Madrid.